¡Gol! ¡Gol de Manuel Villa, camiseta número 30! ¡Lo hizo en los 40 minutos! ¡Se equivoca el conjunto de las sagras en la salida! ¡Observa usted el infame de Jager Martínez! ¡Te llamamos Marta! ¡Le dice Laquibaldo Mosquera! ¡Qué potencia física la de Tito Villa, señor Marín! ¡Y Laquibaldo del P0 con ese toque! Me parece Cristian que está metiendo el gol del empate el hombre que más lo merecía por parte del Cruz Azul. En base a esfuerzo físico, sangre, personalidad, garra, ganas. Mencionábamos el tema del Jager Martínez. No es un buen marcador. Se confió por un actor como Emanuel Villa de la jugada. Señor Villa, usted le acaba de dar...